¿Qué tal amigos alzeros de todo el mundo? Bienvenidos al regreso de Sasa Showcase en televisión después de ya casi 8 años de ausencia. Mi nombre es Verónica Rivera. Y yo soy Evelyn Gómez, orgullosa de estar en esta noche contigo Verónica en este programa tan especial. La gente dice que soy el público de la ciudad. La gente dice que soy el público de la ciudad. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada. La gente dice que soy blanco, blanquito, 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 blanquito. ¡Ay mamá, qué pasura! ¡Ay mamá, qué pasura! ¡Ay pincha de huevo! Aquí estoy, trayendo alegría, aquí estoy, hasta que no coja el día, yo soy albita y te estoy cantando con sabrosura, mira como suena como un tranquilo de abuela, para que tu vuelva a la cintura. En el 23, en el 110, no se puede estar tranquilo, te diré por qué, lo mismo a las 12 días, a la 1 o a la 3, a veces de madrugada, lo mismo al amanecer. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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